¡Oigan todos, miren! Él es Simón, él es Simón, él es Simón Mi conejito feliz Él es Simón, él es Simón, él es Simón Tierno y diverteros así ¡A jugar! El tesoro de mamá ¡Sí! ¡Cuídalo, super patada! ¡Tu turno, mamá! ¡La tengo, la tengo! ¡Y toma! ¡Guau, eres fabulosa, mami! ¡Un segundo, voy por ella! ¡Carrera supersónica! ¡Allí está! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oigan, miren, encontré esto! ¡Tarán! ¡Uy, un juguete super viejo! ¡Ay, es mío de cuando era pequeña! No puedo creer que siga aquí ¿Eh? ¿De pequeña? ¿Muy, muy pequeña? Sí, así como tú, conejito ¿Y vivías aquí? Sí, con el abuelo y la abuela ¿Y dónde están tus otros juguetes? La verdad, no lo sé Tendrán que preguntarle al abuelo y a la abuela ¡Gaspar! Tal vez haya muchos juguetes escondidos ¡Oh, sí, tienes razón! Recuerdo que una vez escondí un cofre del tesoro en el jardín ¿Cofre del tesoro? ¿Cofre del tesoro? ¿Qué? ¿Cofre del tesoro? ¿Cofre del tesoro? ¿Pero qué clase de tesoro era, mamá? Ah, bueno, ya saben Hace tanto tiempo que ya lo olvidé ¡Oh, apuesto a que dentro tenía cientos de super diamantes brillantes! Lo único que recuerdo es que era una caja roja de metal ¡Oh, sí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, definitivamente la encontraremos Creo que la escondí cerca de la hortaliza ¡Ah! ¡Vamos a encontrarla! ¿Dónde está, mamá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me pregunto si estará ahí junto al muro detrás de los tomates ¡Es ahí! ¡Cava, Simón! ¡Cava! ¡Rápido, rápido! ¡Oh, oh! ¡Hay algo ahí! ¡Guau! ¡Mira, Gaspar! ¡Allí está! ¡El cofre de tesoro! ¡Ay, bien hecho, Simón! ¡Oh, cielos, vaya! ¡El cofre del tesoro! No es el cofre del tesoro, Gaspar Es solo un ladrillo ¿Qué sucede? ¿Qué hacen cavando junto a mis tomates? ¡Abuelo! Buscamos el cofre del tesoro de mamá ¡Oh! ¿Sí, te acuerdas? Mi cajita roja de metal La enterré por aquí, en algún lugar Claro, tu famoso cofre del tesoro Incluso hicimos un mapa Es verdad, lo recuerdo ¡Guau! ¿Dónde está el mapa, eh? ¿Eh? ¿Dónde está? ¡El mapa, el mapa, el mapa! Ay, eso fue hace muchos años Ya no debe existir No lo creo Estoy seguro de que está en el ático ¡Sí, súper! ¡Encontraremos el tesoro! ¡Eso es! El mapa debe estar aquí, en algún lugar Echemos un vistazo ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, guau! ¡Qué visor tan genial! ¡Oh! ¡Una cosa fabulosa! ¡Mira, mami! ¡Oh, guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y aquí está el mapa! ¡Gracias, abuelo! ¡Tenemos el mapa! ¡Oye! ¡Espérame, Simón! Entonces, aquí comienza Gaspar Junto al muro amarillo Hay que dar cinco pasos adelante Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y ahora debemos trepar el muro ¡Simón, Simón, ayúdame! Y ahora hay que saltar sobre las coles Después pasar detrás del árbol Enfrenta a los arbustos Y detrás del otro árbol ¡No, no, Gaspar! ¡Es por detrás del árbol! ¡Ah, bueno, bueno! Lo hice, Simón Y luego hay que caminar hacia atrás diez pasos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez ¡Y diez! ¡Eso es! ¡Ahí debe estar el cofre! ¡Por supuesto! ¡Ahí está, Simón! Ahora recuerdo que lo enterré justo ahí Junto al viejo muro ¡Ahí está! ¡Oh, rápido, Simón! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Mira, Gaspar! ¡El cofre del tesoro! ¡Ahí está! ¡Es mi cofre del tesoro! ¡Toma, mami! ¡Tú ábrelo! ¡Gracias, Simón! ¡Wow! ¡Tus canicas son súper fabulosas! ¡Son muy brillantes! Ya ves, Gaspar ¿No te dije que el cofre de mamá estaba lleno de diamantes? ¡Listo! ¡Gaspar, vamos a enterrar nuestro cofre del tesoro! ¡Un segundo! ¿Crees que podamos enterrar todo esto? ¡No! ¡Oigan todos, miren! Él es Simón Él es Simón Él es Simón Mi conejito feliz Él es Simón Él es Simón Él es Simón Tierno y divertido es así ¡A jugar! La canción de la rana ¡Vamos, Gaspar ¡A las tres saltamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Sí! ¿Está todo bien, niños? ¿Se están divirtiendo? ¡Oh, sí, abuelo! ¡La lluvia es maravillosa! Oye, ¿quieres jugar con nosotros? ¡Oh, sí, sí, abuelo! ¿Puedes saltar en los charcos? ¡Claro que puedo hacerlo! ¡Hipiricó! ¡Eres muy gracioso, abuelo! ¡Vamos, niños! ¡Salten conmigo! ¡Y ahora, hip, 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 hip! ¡Sí, como ranas! ¡Ribbit! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Abuelo! ¡Hay una rana! ¡Oh, sí! ¡Ya casi llegamos, niños! ¿Eh? ¡Escuchen! ¡Un cubo entero de ranas! ¡Síganme, niños! ¡Ahí están! ¡Miren! ¡Guau! ¡Uno, dos, cuatro, seis, siete! ¡Hay siete ranas, ¿verdad, Simón? ¡Ah, no! ¡Hay cinco ranas! ¡Guau! ¡Parece que están cantando una canción! ¡Cinco ranitas y dos conejitos! ¡Y juntos cantamos hoy! ¡Será, verdad, divertido! ¡Je, je, 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 je! ¡Abuelo, podemos llevar una a casa! ¡Oh, sí, súper! ¡Oh, voy a atrapar una! ¡Oh, no! ¡Gaspar! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Simón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 Bueno, niños, parece que ya se acabó el coro. ¡Ah! 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 ¿Qué tal si vamos a casa por un rico bocadillo, niños? ¡Ah, sí! ¡Cinco ranitas y dos conejitos! ¡Y juntos cantamos hoy! ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás imitando a una rana, Gaspar? ¡Eh, no! ¡Si juntos cantamos hoy será en verdad divertido! ¡Oye, si fuiste tú, Gaspar! ¡No, yo no fui! ¡Te dije que yo no hice nada! ¡Vamos, niños! ¿Qué esperan? ¿No quieren comer su bocadillo? ¡Sí, ya vamos! ¡Sí, ya vamos! ¡Aquí tienen! ¡Gracias, abuelo! Mientras comen su bocadillo, voy a salir a regar mis vegetales. ¡Ok, abuelo! ¿Oíste eso, Gaspar? ¡Sí, es una rana! ¿Ya viste, ya viste? ¡No era yo, Simón! ¡Sí, ya vi! Creo que viene de aquí. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, ranita! Estaba escondida en tu capucha. ¡Ah! ¡Ay, voy a atraparte! ¡No, espera, Gaspar! Así no se hace. ¡Sígueme! ¿Estás listo, Gaspar? ¡Ja! ¡Ay, no! ¡Es demasiado rápida, Simón! ¡Claro que no! ¡Vamos! ¡Se fue por allá! ¿Pero adónde se fue? ¡Ah! ¡Está en la bota, Gaspar! ¡Te tengo! ¡Bien hecho, Simón! ¡No, no! ¡No te vayas! ¡Ay, eso no es justo! ¡Es demasiado resbalosa! ¿Está todo bien, niños? ¡Abuelo! ¡Hay una rana y no podemos atraparla! ¡Se escondió en la capucha de Gaspar! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué listilla! ¡Ja, ja, ja! Pero no se preocupen. Tengo una técnica para atrapar ranas. Se llama la técnica de listón rojo. ¡Y ya está lista! Solo tenemos que mover el listón rojo frente a la rana para que piense que es un insecto. Intentar atraparlo y comerlo. ¡Guau! ¡Increíble! ¡Lo logramos! ¡Tarán! Vamos, ranita. Vuelve a jugar con tus amigas las ranitas. ¡Adiós, ranita! Cinco ranitas y dos conejitos y juntos cantamos hoy. ¡Será un verdad divertido! ¡Oh! ¡Oigan todos, miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Mi conejito feliz! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Tierno y divertido es así! ¡A jugar! Milú va al veterinario. Uno, dos, tres, cinco y diez. ¿Listos o no? ¡Ya voy, Simón! Oye, ¿qué pasa, Milú? Ajá, te encontré, Simón. Oye, no te escondiste nada bien. Pero Gaspar, es porque ve a Milú. Mira, está caminando muy raro. Oh, no, ¿qué le sucede? Estás herido, Milú. Mami, Milú está muy, muy herido. Ay, no, se lastimó la pata. Oh, no, ¿crees que se la rompió? Ay, pobre Milú. No se preocupen, conejitos. Lo llevaremos al veterinario. Iré a buscar su transportadora. Oh, no, al veterinario no. Le harán un montón de pruebas muy dolorosas y tal vez quieran hacerle una cirugía. Oh, ¿ya ven? Ya tiene muchísimo miedo. No digas tonterías, Fernando. Milú es un super gato. Es Super Milú. El gato que no le tiene miedo a nada. Sí, es verdad. Milú es el mejor gato. Vámonos, niños. Ven aquí, Milú. ¿Qué les dije? Miren, tiene miedo. No, no es cierto, Fernando. Vamos, entra, Milú. Sé que eres el gato más valiente. Super Milú no le tiene miedo a nada. Ay, mami, ¿por qué Milú no deja de maullar? Fernando dice que es porque tiene miedo. Ay, no, cariño. Es porque su pata le duele un poco. O tal vez está cantando, ¿no? Miau, miau, miau. Hola. Hola. Siéntense, conejitos. Voy a preguntar cuándo pueden atendernos. ¿Estás bien, Milú? Tal vez tiene mucho calor ahí adentro. ¿Tú crees? Listo. Así no tendrás tanto calor, Milú. Oye, mira, Milú. Tienes un amigo. Hola, gatito. ¿Qué le pasa? Creo que no es muy amable. Guácala. No te preocupes. Pasita es un perro bastante dócil. Pueden acariciarlo si quieren. Guau, eres muy graciosa, Pasita. ¿Yo también puedo tocarlo? Sí, por supuesto. Oh, ay, no. Guácala. Guau, tu banana se ve súper increíble, Pasita. Qué gracioso eres. Mira, ¿viste eso, Milú? ¿Milo? Oh, no. ¿A dónde se fue? Se escapó, Simón. Oh, oh, Fernando tenía razón. Se escapó porque tiene miedo. No, no. Milú no le tiene miedo a nada. ¿Dónde estás, Milú? Está por allá. Ya te vi, Milú. Oye, ¿juegas a las escondidas? Vamos, Milú. Sal de ahí. Basta, esto no es gracioso. Ay, por favor. Nunca vamos a sacarlo, Simón. Está muy abajo. Espera un momento, Gaspar. Tengo una idea. Oye, Pasita, ¿me prestas tu banana? Por favor. Ay, por favor, préstamela, Pasita. No tardo mucho. Te la devuelvo enseguida. Gracias, Pasita. Toma, Gaspar. ¡Tarán! Eso, vamos, Milú. Por favor, intenta atrapar la banana. Ajá, te tengo, Milú. Bien hecho, Gaspar. Ajá, aquí están, niños. Es hora de entrar. La veterinaria está lista para atendernos. A ver, Milú, ¿cuál parece ser el problema? Se lastimó la patita. Sí, pero no sabemos cómo. Para no necesitar una cirugía, ¿verdad? Oh, no creo que necesitará una cirugía. Muy bien, vamos a ver. Calma, calma. No debes tener miedo, Milú. No voy a lastimarte. Oiga, pero Milú es un super gato. No le tiene miedo a nada. No le tiene miedo a nada en el mundo, ¿verdad, Milú? Ahora vamos a ver. No es nada grave. Solo es una torcedura. Voy a ponerle un vendaje y en tres días estará como nuevo. ¿Ya vieron, niños? No era nada grave. Así es. Y ese Milú es muy, muy valiente. Les dije que nuestro super gato no le tiene miedo a nada. Milú es un super gato. Y ahora va a estar muy bien. Oigan todos, miren. Él es Simón, él es Simón, él es Simón. Mi conejito feliz. Él es Simón, él es Simón, él es Simón. Tierno y divertido es así. ¡A jugar! Yo me encargo. ¡Simón! ¡Simón, voy a encontrarte! ¡Mamá! ¡Nunca vas a atraparme! ¡Claro que sí, voy a atraparte a Simón! ¿Estás bien, papá? ¿Qué pasó? ¿Te hiciste daño a papi? No, no, no. No es nada. Solo me torcí la espalda. ¡Auch! Voy a acostarme por unos minutos. Verán que pronto estaré bien. ¡Auch! Espera, papá, iremos contigo. Oh, gracias, conejitos. Qué amable de su parte. ¿Te duele mucho, muchísimo, papi? No, 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 no. Voy a estar bien. ¡Auch! ¡Ay! No, ¿cómo podré terminar de colgar la ropa? Yo puedo hacerlo, con ayuda de Gaspar. ¿Seguros conejitos? No es tan fácil como parece. ¡Claro que sí! Será muy fácil. ¡Vamos, Gaspar! ¡Fuera de aquí! ¡Vete, Milón! ¡Es muy fácil! ¡Ah, no! ¡Basta, Milú! ¡Mira! ¡Milú tiene un calcetín en la cabeza! ¡Vamos! ¡Ya casi terminamos! ¡Ya casi terminamos! ¡No puedo creerlo! ¡Oye, qué está pasando! ¡Sí, lo logramos! ¡Sí, súper! ¡Oye! Te cayeron unos calzones en la oreja. ¡Lo hicimos, papi! ¡Ah, fue muy fácil! ¡Oh, gracias, conejitos! ¡Ustedes son lo máximo! ¡Oh! ¡Ay, es mi teléfono! ¡Auch! ¡Espera aquí, papi! ¡Yo voy por él! ¡Oh, gracias, hijo! Está en el bolsillo de mi abrigo. ¡Vamos! ¡Ahí está el abrigo de papá! ¡Ay, no! ¿Estás bien, Gaspar? ¡Oh, sí! ¡Muchas gracias, Simón! ¡La bota! ¡Está caminando por sí sola! ¡Claro que no! ¡Es el celular de papá! ¡Debió haber caído en la bota! ¡Tarán! ¡Oh, gracias, chicos! No sé qué es lo que haría sin ustedes. ¡Oh, era mamá! Dejó un mensaje. ¡Hola, cariñitos! Llegaré a casa antes del usual y podremos cenar más temprano. ¡Los quiero mucho! ¡Yujú! ¡Ya viene mamá! ¡Oh, no! ¡La cena! ¡Le prometí que yo la prepararía esta noche! ¡Auch! Quédate ahí, papá. Gaspar y yo podemos hacerlo. Pero, ¿qué van a cocinar? Preparar una cena es complicado. Bueno, eh... ¡Haremos un picnic! ¿Qué? ¿Un picnic? ¡Oh, sí, sí! Y podemos comerlo aquí. Así no tendrás que moverte. ¡Vamos, Gaspar, ayúdame! No sé si esto sea buena idea, Simón. Claro que lo es. Es una súper duper buena idea. Espérame, Simón. Espérame. ¡Espérame! Primero, hay que llevarnos el mantel. Y así. ¡Lo tengo! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Se ve increíble, niños! ¡Bien hecho! Hola, soy yo. ¿Cómo están mis amores? ¡Mami! ¡Ay, guau! Prepararon un picnic. Sí, me torcí la espalda. Así que los niños se encargaron de todo. ¡Guau! ¡Bien hecho, conejitos! Papi, te dije que esto iba a ser súper asombroso. Gracias, Simón. ¡Oh! 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 Creo que mi espalda volvió a la normalidad. ¡Es perfecto! ¡Oigan todos! ¡Miren! ¡Buenísimo! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Mi conejito feliz! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Bien y divertidos así! ¡A jugar! ¡Eres un soplón! ¡Oye, Gaspar! ¿Te vas a comer la galleta? ¡Claro que sí! ¡Porque es mi galleta! Oye, ¿quieres que haga un truco de magia? ¡Sí, un truco de magia! Pues mira, con atención, voy a hacer que tu galleta desaparezca. ¡Papi, Simón se va a comer mi galleta! Simón, no molestes a tu hermano y devuélvele su galleta. ¡Oh! ¡Eres el más soplón! ¡Claro que no! ¡Yo no soy un soplón, Simón! ¡Claro que sí! ¡Siempre eres un soplón lloroncito! ¡No es cierto! ¡Eso es mentira! ¡Papi! ¡Simón dijo que soy un soplón! ¡Ah! ¡Ya ves! ¡Eres un soplón! Suficiente, chicos, ya basta. Simón, si quieres otra galleta, puedes tomar la del paquete. ¡Oh, mira! ¡Hay un premio en el paquete! ¡Guau! ¡Es un soplaborbujas! ¡Guau! ¡Un soplaborbujas! Oye, papi, ¿podemos soplar burbujas? Está bien, niños. Primero lávense los dientes y cámbiense. Después pueden salir a jugar al jardín. ¡Gracias, papi! Espérame, Simón, espérame. El primero en lavarse los dientes podrá ser burbujas. Voy a ganar. Verás que yo voy a ganar. ¡Yo soy el ganador! ¡Papi! ¡Papi! ¡Estoy todo mojado! ¡Vaya, hijo! ¿Qué pasó aquí? Simón me echó el agua encima. Pero no lo hice a propósito. Es que se me cayó un poquito de agua en su cabeza. Tranquilo, Gaspar. No pasa nada. Vamos, secaré tu pijama y aprovecho y te cambio. Está bien. ¡Soplón! Ahora sí. Ya está seco y bien vestido. Estoy listo, papi. Ya me vestí. ¿Ya puedo jugar con el soplaborbujas? ¡Oh, oh! Yo también, yo también. Claro, niños, pero no quiero que peleen. ¿Me oyeron? Sí, papi. Sí, papi. Mira, puedo hacer muchas burbujas. Sigo yo, sigo yo, Simón. Espera un segundo. Acabo de empezar. No, no es cierto, Simón. Ay, por favor, por favor, déjame soplar más. No, dámelo a mí. ¡Dámelo ya! No me estorbes, Gaspar. ¡Guau, guau, guau! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Derramaste las burbujas, Simón. Sí, pero es tu culpa. Me seguiste para quitármelo. No es cierto. Todo es tu culpa y voy a decirle a papá. Pues claro, porque eres un soplón. Lero, 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 soplón. Simón hizo eso. Simón hizo aquello. Te dije que eres un soplón. No es cierto. Es mentira. No soy un soplón. Estás diciendo una mentira. Eres muy malo, Simón. Ay, está bien. No eres un soplón. Pero ayúdame. Busquemos algo que haga burbujas para rellenar esta cosa. Ya sé. Pasa dental. Ya verás que vamos a hacer muchas burbujas. Más pasta dental, Simón. No, no, no. No podemos desperdiciar. ¿Estás listo, Gaspar? Oye, Simón. Ahora sí ya es mi turno. Ay, está bien. Ay, no funciona, Simón. Papi. Se nos cayeron las burbujas. Pero no fue a propósito y ya no queda nada. Intentamos con pasta dental, pero no hace burbujas. No se preocupen, hijos. Sé exactamente qué usar y funcionará mejor que la pasta dental. Jabón para los platos. Solamente un poquito. Y listo. ¿Quién quiere probarlo? Yo, 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 yo. Oye, espera, Gaspar. Es increíble. ¿Ya viste, Simón? Sí, sí. Ahora es mi turno. No, no, no. Aún es mi turno. Ay, no, Gaspar. Ya lo derramaste todo. Ahora le voy a decir a papá. Oye, pero, Simón, ahora tú eres el soplón. No, estaba bromeando. Oigan todos, miren. Él es Simón, él es Simón, él es Simón, él es Simón, mi colecito feliz. Él es Simón, él es Simón, él es Simón, pierde mi bartero, es así. A jugar. El primero en reír pierde. Comencemos. El primero en reír pierde. Ay, yo primero, yo primero. Yo primero, yo primero. Es mi turno, es mi turno. Cosquillitas, cosquillitas. Te reíste, Simón, perdiste. No, no, esperen. Eso es trampa, no se valen hacer cosquillas. Ok, pero es mi turno. Todos mírenme bien, no dejarán de reír. Pues aunque intente detenerme, mi colita bailará por siempre. Es el baile de traviso. Los hice reír, perdieron. Lero, lero, lero. Eres muy gracioso, Simón. Sí, muy gracioso. Mi hermano es el más gracioso del mundo. Vámonos, Simón. Tenemos que ir a la escuela. Tú también, Fernando. Nosotros te llevaremos esta mañana. ¡Sí! Tengan un excelente día, niños. Hasta luego, papi. Que te vaya bien. Lo que hiciste fue muy gracioso, lo de el baile de traviso. Simón, Fernando. Hola, amigos, ¿cómo están? Hola, Lulu. Mira esto, Simón hizo algo súper gracioso. Espera que lo veas, te vas a reír. ¿Ah, sí, en serio? Hazlo, Simón. Muéstrame, por favor. Oh, sí, hazlo, Simón. Hazlo de esta mañana. Está bien. Todos mírenme bien. No dejarán, no dejarán de reír. Pues aunque intente detenerme, mi colita bailará por siempre. Es el baile travieso. Eres muy gracioso. Oye, Lu, te lo dije. ¿No te dije que Simón es muy gracioso? Sí, y tu baile no está mal, pero no fue tan gracioso. En cambio, yo por otro lado sé hacer algo súper gracioso. ¿Ah, sí? A ver, muéstranos. Eres la reina de los gestos graciosos. Sí, no cabe duda de que soy la más graciosa. Oye, no, yo soy el más gracioso. Bueno, Fernando, ¿quién es el más gracioso, Simón o yo? No sé, ambos son muy graciosos. Oye, tengo una idea. Vamos a jugar al primero en reír, pierde. Ok, y así veremos quién es el más gracioso. Sí, empiezo yo. Tu cara es muy graciosa, Simón. Sí, no está mal. Pero ahora es mi turno. Y miren, hasta puse un huevo. Eres muy graciosa, un huevo. Oye, pero a mí no me hiciste reír. Así que es mi turno. Ahora sí vas a verlo. Vas a reírte mucho. Eso es. Cuidado, amigos. Miren esto. Las hojas son fuegos artificiales. ¡Tarán! Te reíste, Lu. Te reíste. Oh, no, no. No me reí. Oh, claro que sí. Te reíste. Te escuché. No es cierto. Vamos, niños. Vuelvan a clases. Vamos, amigos. Tenemos que irnos. Pero no ganaste, Simón. Sí, pues tú tampoco ganaste, Lu. Muy bien, niños. Hoy aprenderemos una nueva canción. Oye, Simón, adivina quién tiene dos dedos, un ojo y es la más graciosa del mundo. ¡Soy yo! Sí, ese chiste ya me lo sé. Oye, ¿tú sabes quién tiene un solo ojo, una oreja, una pierna y además es muy gracioso? ¡El conejo saltarín! ¡Poing, poing, poing, poing! ¡Basta, Simón! ¡La maestra nos va a regañar! Ah, Simón, ¿qué está pasando por ahí? Ups, ay, no. Cuéntame, Simón, ¿por qué estabas saltando de arriba a abajo? Ah, lo siento, maestra. Es que intentó hacer reír a Lu y mis pampis empezaron a moverse por sí solas. Cálmense, niños. Y tú, Simón, siéntate y deja de actuar como un payaso. Ah, sí, maestra. Esta vez ahora sí te gané Lu. Sí, me reí, es verdad. Pero tú también eres muy graciosa, Lu. Oigan, miren, amigos. Oigan, todos, miren. Él es Simón, él es Simón, él es Simón. Mi conejito feliz. Él es Simón, él es Simón, él es Simón. Vierno y divertido es así. ¡A jugar! Yo no fui. ¡Simón! Oye, Simón, mi camión, ¿tú lo tomaste? Ah, no, no, eh. Para nada, yo no lo tomé. Sí, claro que sí. Lo estás escondiendo atrás de tu espalda. Ah, no, no, para nada, Gaspar. Claro que sí. Oye, es mi camión, Simón. Ay, quieres jugarme una broma. Sí, toma, te doy tu camión, Gaspar. Oye, ¿quieres venir a jugar conmigo, Simón? Sí, está bien, pero voy a sacar mi auto supersónico para jugar. Oye, tengo una superidea. Hay que hacer una pista de carreras. Ay, sí, 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 genial. Una enorme pista de carreras. Oh, perfecto. Nuestra pista de carreras era asombrosa. Ay, no, Elvis. No te lleves los palitos de nuestra gran pista de carreras. Pórtate bien, Elvis, y devuélvele el palito a Simón. Gracias, Elvis. Bueno, voy a regar los tomates. Está bien, abuelo. Yo iré a buscar más palitos para que nuestra pista sea aún más grande. Uno, dos, cuatro, doce. Ahora sí, terminé. Ahora veamos si mi camión puede correr súper rápido en la pista. ¿Dónde está? Pero si lo dejé justo aquí. Simón. Simón. ¿Dónde está mi camión? ¿Otra vez estás jugándome una broma? Ah, no, yo no fui. Yo no tomé tu camión. Apuesto que quieres jugarme otra broma, Simón. ¿Dónde lo escondiste? ¿Eh? No, no. Esta vez es verdad. Yo no lo tomé, Gaspar. ¿Y entonces quién fue? Seguro no lo buscaste bien. Está junto a los tomates. Vamos, hay que buscarlo. Te estoy diciendo que sí lo busqué bien. ¡Oh, cuidado, Elvis! ¡Oh, oh! ¿Ah? ¿Dónde está? Bueno, ya viste que no está aquí. Sí, pero mi auto tampoco está aquí. Conejitos están buscando sus juguetes. Los puse por allá en la mesa para que no se mojaran. ¡Gracias, abuelo! ¡Oh, sí! Ahí está mi auto. Oye, ¿en dónde está mi camión? ¿Dónde lo puse el abuelo? Bueno, vamos a preguntarle. ¡Abuelo, abuelo! ¿Dónde está mi camión? ¿Eh? Ya te dije. Lo puse sobre la mesa, Gaspar. Pero no está ahí, abuelo. Ya sé. ¿Quieres jugarnos una broma, no? Por supuesto. ¿Dinos dónde lo escondiste, abuelo? No, no lo escondí. En serio. Lo puse sobre la mesa. Tal vez se cayó al césped. Ok, vengan conmigo. Vamos a buscarlo. ¿Ya viste, abuelo? Te dije que mi camión no estaba aquí. Es cierto. Y ahora también mi auto desapareció. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ya sé! Ahora ustedes son los que quieren jugarme una broma, ¿verdad? ¡No, abuelo! ¡No fuimos nosotros! ¿Qué? ¿No escondieron sus juguetes? No, 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 abuelo. Para nada, lo juro. Bueno, entonces, ¿dónde pudieron haber quedado? ¡Oh! ¡Miren! Elvis. Creo que se llevó mi guante. ¡Oh! Elvis se llevó nuestros juguetes también. Oye, Elvis. Devuélveme mi camión. Gaspar. Tenemos que seguirlo sin hacer ruido. Oh, sí. Tienes razón, Simón. ¡Shh! Oh, eh, claro. Sí. ¡Shh! 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 ¡Ah! ¡Detente en este momento, Elvis! Simón, ahí está mi camión. Mira. Sí, y mi auto también. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh, oh, oh! Elvis se llevó todas nuestras cosas. Ese perrito nos jugó una buena broma. Elvis es un perrito súper romito. ¡Ja, ja, 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 ja! No, no, no. No sé dónde está tu pelota, Elvis. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oigan todos! ¡Miren! Él es Simón, él es Simón, él es Simón, mi conejito feliz. Él es Simón, él es Simón, él es Simón, tierno y divertido es así. ¡A jugar! ¡Ja, ja, 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 ja! Esta será la vía de tren más larga del mundo. ¡Sí! ¡Simón! 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 Oye, no grites. ¿Qué pasa? Mira, no se queda ahí. ¿Es porque hay una gran raíz? Un momento, construiremos una rampa. ¡Así estará increíble! Silencio, despertarás a mamá y papá. Quédate aquí, volveré enseguida. ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Oh, wow! ¡Eres increíble, Simón! Bueno, espera. Primero hay que ver si funciona. ¿Estás listo? ¡Chu, chu! ¡Sí! ¡Sí, funciona! Bueno, muy bien. Seguiremos con la vía. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Ok! ¡Hola, hijitos! ¡Ah, ya despertaron! ¿Qué están haciendo? ¡Hola, mami! Estamos haciendo un súper... Una vía del tren. Es solo una vía del tren súper, súper larga. Será la más larga del mundo. ¡Ay, súper! Pero papi sigue dormido, así que no hagan mucho ruido. Voy a preparar el desayuno. Sí, sí, está bien, mami. Oye, ¿por qué no le dijiste a mami? ¿Ah? Porque es una sorpresa. Así que... ¡Shh! Ah, sí, sí, ok. ¡Shh! ¡Ay, no! No tenemos suficientes vías para terminarla. ¿Ah? Pero entonces no será súper larga. Vamos, tengo una idea para seguir armándola. ¡Ah, espérame, Simón! Ok, papi sigue dormido. Gaspar, tienes que traer muchos, muchos libros. ¡Oh, sí, sí, sí! Está bien, Simón. Y otro, y otro. Y ya, una más. ¡Oh, oh! ¡Shh! ¡Listo, ya está! Ok, Gaspar, haz lo mismo que yo. Hay que crear un camino. Niños, ¿dónde están? Rápido, Gaspar, hay que escondernos. ¡Ay, ya voy! Niños, el desayuno está listo. Pero, ¿dónde estarán? Ay, apuesto que están en su cuarto. ¿Pero por qué nos escondimos, Simón? Porque la sorpresa para papi es un secreto. Oh, sí, sí. Ok, hay que continuar. Mira, haremos las vías del tren con estos libros. Oh, serán las vías más largas y fabulosas del mundo entero. Pero ya no tenemos libros. Ay, ¿cómo vamos a terminar la vía del tren? Necesitamos algo más. Ajá, aquí encontraremos con qué terminar nuestras vías. Oh, Shhh, Simón. ¡Tú, Shhh, Gaspar! No, tú también, Shhh. No, tú, Shhh. Ah, aquí están. Díganme, ¿van a venir a desayunar? Oh, no. Aún no, mami. Tenemos que terminar nuestra sorpresa para papi. ¡Uy, y no, Shhh, Gaspar! ¿Sorpresa? ¿Cuál sorpresa? Ay, ¿prometes que no vas a decirle a papá? ¿Lo prometes? ¿Me juras que no? Sí, promételo. ¿Por qué estamos haciéndole una sorpresa, papá? Porque es su cumpleaños. ¡Yujú! ¿Dónde están? ¿Niños? Ok, no hay problema. Yo me encargo de papá. Ahora, mamá, está en nuestro equipo. ¡Tarán! Ahora sí, ya terminamos. Ya está lista. ¡Papi! Ven, rápido, hicimos algo para ti. Oh, hola. Ahí están, niños. Sí, sí, papi. Ven, vamos. Espera, Gaspar. Primero, papi debe venderse los ojos. ¡Guau! En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Guau! Incluso hicieron una rampa. ¡Guau! ¡Guau! ¡Feliz cumpleaños, papi! Te queremos muchísimo. ¡Ay, gracias, mis conejitos! ¡Gracias, papi! Oigan todos, ¡miren! Él es Simón, él es Simón, él es Simón, mi conejito feliz. Él es Simón, él es Simón, él es Simón. Tierno y divertido es así. ¡A jugar! El auto veloz como relámpago. ¡Súper megatiro! ¡Oh, la tengo! ¡La tengo, Simón! ¡Sí, súper, papi! ¡Vamos, hazlo otra vez! ¡Simón! ¡Simón! ¡Ven a ver mi súper auto! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Tu auto es súper increíble, Fernando! ¡Sí, es mi súper auto con turbopedales! ¡Y alcanza la velocidad de la luz! ¿Listo? ¡Arranca! ¡Guau! ¡Increíble! ¿Puedo pasear contigo? Oh, no, lo siento. Solo hay espacio para uno en mi auto. ¡Qué lástima! Sería lo máximo si pudiéramos ser pilotos. Oh, sí. Es una lástima. ¿Simón? ¿Volverás a jugar fútbol conmigo? Mira, papi. Fernando tiene un nuevo auto con turbopedales. ¡Oh, guau! Es realmente hermoso. Yo tenía uno cuando era pequeño. Lo construí con tu abuelo. ¿Qué hay de nosotros? ¿Podemos construir uno? ¿Qué? ¿Justo ahora? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Eso sería lo máximo! Bueno, está bien. Vamos a comenzar. ¡Sí! Gracias, papi. Hasta luego, Fernando. Nos vemos luego, Simón. Y listo. ¡Ya está! Vamos, Simón. Prueba las llantas a ver si giran bien. Sí, funcionan. Mira, usaremos esta cadena de bicicleta y estos pedales. ¡Cuidado, Simón! Ahora voy a girar los pedales. ¡Sí! ¡Va a avanzar súper rápido! Sí, solo ahora falta pintar el auto. ¿De qué color te gustaría? Oh, eh, eh. Rojo. Con unos relámpagos. Eso hará que corra más rápido. Está bien, conejito. ¡Sí! ¡Guau! ¡Es increíble! Y mira esto, Simón. Ya que debe ser veloz como un relámpago, le agregué un turbo. O sea, una segunda velocidad. Si jalas la palanca, podrás ir aún más rápido. ¡Guau! ¡Increíble! ¡Velocidad súper turbosónica! ¡Gracias, papi! ¡Eres el mejor! ¡Simón! ¡Ya voy, Fernando! ¡Ya voy! ¡Bron! ¡Simón! ¡Oh, qué increíble! ¡Guau! Sí, ¿qué te parece, Fernando? ¿No crees que mi auto es súper increíble? Oh, sí. Es asombroso. Pero el mío tiene llantas muy grandes, así que corre mucho más rápido. Tal vez, pero mi auto es mucho más, más rápido. Mi auto es tan veloz como un relámpago. ¿Ah, sí? Pues hay que hacer una carrera. ¡Sí! ¡Vamos a la carrera! Ok, a la cuenta de tres comenzaremos. Vamos a rodear la casa y el primero en volver aquí ganará. Muy bien. En sus marcas. Uno, dos, tres. ¡Fuera! ¡Soy veloz como un relámpago! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ja, ja! ¡Yo voy a ganar! ¡Yo voy a ganar! ¡Ay, nunca podré alcanzarlo! ¡Espera, claro! ¡El turbo! ¡Funciona! ¡Cuidado! ¡Turbo supertónico! ¡Oye, no! ¡Yujú! ¡Gané! ¡Tarán! ¡Soy veloz como un relámpago! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! Oye, tu auto es demasiado increíble, Simón. ¿Me lo prestas, por favor? ¡Di que sí! ¡Préstamelo! Ya sé, ¿por qué no subes a pasear conmigo? Porque en mi auto... ¡Hay espacio para dos! ¡Oh, es lo máximo! ¡Turbo supertónico! ¡Oigan todos, miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Mi conejito feliz! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Tierno y divertido es así! ¡A jugar! ¡De compras en la granja! ¡Mega chapuzón! ¡Súper mega chapuzón! ¡Oye, Gaspar! ¡Oye, Gaspar! ¿Viste eso? Estuvo increíble, Simón. Gracias, Gaspar. Gaspar, ¿ya vienes? Es hora de tomar la siesta. ¡Oh, sí! ¡Ya voy, abuelo! ¡Simón! Voy por un poco de huevo, leche y fruta a la granja. ¿Quieres ir conmigo? ¡Ah! No lo sé. Es que quiero jugar en los charcos. Nos vemos luego, Simón. ¡Anda, vamos! Ya verás que te divertirás en la granja. Hay muchos animales. Pero vamos a volver rápido, ¿verdad? Por supuesto que sí, conejito. ¡Oh, sí! ¡Genial! Volveremos antes de que Gaspar despierte. Aquí tienes. Ponte el casco. ¡Y nos vamos! ¡Despegamos! ¡Hola, Isabel! ¡Hola, Irene! ¡Qué bueno que trajiste a Simón! Él es mi hijo. Se llama Boris. ¡Hola, Simón! ¡Ah! ¡Hola, Boris! Oye, Isabel, ¿tienes huevos, manzanas y leche? Por supuesto que sí. Boris, ve por los huevos y manzanas con Simón. Sí, está bien, mamá. ¿Vienes conmigo? Ah, sí, sí. Ok. Tranquilo. Descuidas. Son amables. ¡Oh! Hay uno por aquí. ¡Auch! ¡Oh! ¿Estás bien, Simón? Esta me picó. ¡Oh, me duele! Ah, escucha. Tengo un truco para que no te piquen. Tienes que hablarles con mucha amabilidad. Observa. Hola. ¿Podrías darme tu huevo, por favor? Gracias. Ah, ok. ¿Me das tu huevo? Si eres tan amable. Ah, gracias. Ah, pero, ¿qué le pasa? Ah, no, no. No quiero que me vuelva a picar. Ah, ah, ah. Ah, no, el huevo. Ah, ah, ah. Ah, toma, toma, toma. Te devuelvo el huevo. Lo siento, Boris. No quiso darme su huevo. Ah, no te preocupes. Al fin que ya llene el cartón, vamos. Ahora hay que ir por las manzanas. Ay, pero están muy arriba. ¿Cómo vamos a bajarlas? Es que tengo un truco. Mira. Aquí tienes. ¡Wow, increíble! ¿Quieres intentarlo? Oh, sí, sí. Gracias. Bien hecho, Simón. Vamos, hay que bajar muchas más. Un momento. Ya sé cómo bajarlas más rápido. ¿Ah, sí? Sí, mira. No, no, no. Oye, no, Simón. No lo hagas. Detente. Simón. Boris, ¿estás bien, Boris? Lo siento, Boris. No te preocupes, Simón. Oye, pero esta canasta es muy pequeña para cargar las manzanas. No hay problema. Podemos ir al granero por otra. Oh, no. No podemos entrar. Oh, no hay problema. Tengo un truco para deslizarme en los charcos. Sí, pero este es muy grande. Nunca podrás cruzarlo. ¡Súper, sí, sí! ¡Guau! Increíble, Simón. Oh, oh, mi turno, mi turno. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Te tengo! ¡Oh, oh, oh! Oye, mira. Ahí están las canastas. ¡Y nos vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Simón! Ya nos vamos, conejito. ¿Qué? ¿Tan pronto? Pero podemos quedarnos otro rato, abuela. Pero tú eras el que quería irse a jugar en los charcos. Oh, sí, lo sé. Pero entonces, Boris, ¿puede venir a jugar a la casa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!